Hola, mi nombre es Millaray Gavilán, soy la directora del Sistema de Biblioteca de la Universidad Austral de Chile y en este día quiero saludar y reconocer a todos los bibliotecólogos que dirigen nuestras bibliotecas, pues hoy, 10 de julio, celebramos en Chile el Día del Bibliotecólogo. Así es que queremos saludar a cada uno de ellos y también a cada una de las personas que trabajan en nuestras bibliotecas, el personal que tiende los mesones, cada uno de ellos, en conjunto buscamos dar la mejor atención a nuestros usuarios. Saludamos a todos los bibliotecólogos del país desde la Universidad Austral de Chile que también está celebrando sus 70 años de historia. Todos juntos les deseamos un feliz Día del Bibliotecólogo. Gracias. Gracias. Gracias.